Lo tomo, lo lanzo, te tiro el pajarón. ¡Comencemos contigo, Richard! Trépate, platanito. Ok, estamos listos. Y cuando escuche la señal, Richard puede empezar a tirar. ¡Ahora! ¡Venga, Richard! ¡Sí! ¡Ya está! Venga, ahí sale el primer frisbee que va a estrellarse nada más en la pantalla. ¡No puede, Richard! ¡Qué pasa, Richard! ¡Eres pésimo, Richard! ¡Ah, sí! ¡Eres malísimo, Richard! ¡No, no, 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 pájaro! ¡Aguas con las cejas! ¡Ahí está, por andar de sol! ¡Me tiró mi pájaro, Richard! ¡Ya le tumbaron el pájaro! ¿Qué pasa, Richard? ¡Al pájaro! ¡Pero al pájaro que está en la cabeza! ¡No al otro pájaro que tiene platanito! ¡Platanito! ¡Dáseme el otro pájaro! ¡Me ayudé! ¡Señoras y señores! ¡Alto un buen trabajo, Richard! ¡Buenísimo! ¡Con un poquito de ayuda, pero lo lograste! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Bien, Richard! ¡Bien, Richard! ¡Buen trabajo hizo Richard! ¡Y ahora es el turno de Chelsea! ¡Chelsea, cuando escucha la señal! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Ahí empieza Chelsea! ¡Chelsea! ¡Y cose que subo practicando Chelsea! ¡Y no le atina a ninguno! ¡¿Qué pasa, Chelsea?! ¡Acaso no hay frisbees allá en Canadá?! ¡Tírame el pájaro, mamacita! ¡Acaso nada más juega en hockey! ¡Está afinando la puntería, Chelsea! ¡Estira el pájaro al plátano! ¡Chelsea! ¡Fuera! ¡Lleva dos! ¡El búho de Richard! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese pájaro no! ¡Ese no! ¡Ese es pajarito, no pajarote! ¡A la interesa! ¡Chelsea! ¡Chelsea! ¡Y se acerca Chelsea! ¡Están viendo la estrategia, Chelsea! ¡Asústalo! ¡Y salió volando el pájaro! ¡Y falta el pájaro de Jesús! ¡A wewe! ¡Eso! ¡Logró tirarlo con los huevos! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Chelsea, muy bien! ¡Vamos a ver la repetición como lo hiciste, Chelsea! ¡Bien, Chelsea! ¡Buen trabajo, Chelsea! ¡Ahora es mi turno, señores! ¡Pero gracias! Déjenme decirles que lo hizo muy bien, pero hasta este momento va ganando Richard y vamos a ver qué tal lo hace. ¡Latanito, ay, wey! ¡Aguas! ¡Por qué te sí tiras con todo! ¡Tú me listo, milla pongo! ¡Pónganse abusados! ¡En el nombre ser de Dios y de María Santísima! ¡Y ahora es el turno de Platanito Show! ¡Y ahí está tirando los frisbees con todo! ¡Ahí está el primero! ¡El búho ya salió volando! ¡Patas, pa' que las quiero! ¡Y salió volando ese búho! ¡Au! ¡Nos está tratando de dar, pero en el otro pájaro! ¡Es un payaso muy pañoso! ¡Es el pájaro de arriba, Platanito! ¡No es el bando! ¡Ahí sale volando el gallito feliz de Jesús! ¡Y todavía está vivo el pájaro de Chelsea! ¡Chelsea como que se agacha, lo cabecea! ¡Ya se está desesperando! ¡Cuidado! ¡Quién sabe qué locura va a ser el payaso! ¡Ay! ¡Un payaso condenado! ¡Ah! ¡Solo así! ¡Ah! ¡Con todo! ¡Lo logré! ¡Lo logré, señores! ¡Sí, lo lograste, pero no ganaste tú! ¿Quién es? ¡El ganador es Richard! ¡Richard la torta mayor! ¡Con cuidado, muchachos! ¡Muchísimas gracias!